Hola, bienvenidos al canal Espacio Incluyente Marlen Tiflo Live en esta ocasión saludándolos desde el Museo de Santa Cecilia y estamos en el Museo de los Mammuts. Aquí les estoy mostrando una mamá mamut recreada al lado de su tierno mamutsito, su bebé y bueno pues en este lugar pueden encontrar muchísimas representaciones a tamaño real y también explicaciones de lo que fueron los mamuts. Y sobre todo porque en esta zona donde justamente se realizó el nuevo aeropuerto pues a la hora de estarlo construyendo empezaron a encontrar muchas osamentas. Así que bueno pues la entrada es gratuita, pueden venir a disfrutar con sus hijos, hay muchísimo que ver, muchísimo que escuchar porque también las tabletas tienen los audífonos para que ustedes puedan escuchar en español, en inglés o en lengua de señas las explicaciones. Gracias por ver el video.